Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety. Hoy les voy a explicar en qué consiste Aventureros al Tren Francia. Este episodio ha sido patrocinado por Skychip. Hola y bienvenidos nuevamente a Jugando con Kety. Lo que ustedes ven aquí es el mapa de Francia para Aventureros al Tren que viene incluido en el volumen 6 que incluye los mapas de Francia y del lejano oeste. En este video les voy a explicar las diferencias que hay de este mapa de Francia con respecto a los juegos clásicos. El mapa del lejano oeste lo tengo explicado brevemente en otro video paralelo a este que estarán publicados el mismo día para que en realidad no salga tan largo y puedan consultar el mapa que quieren conocer en ese momento. Entonces vamos de lleno con las diferencias que hay entre este mapa y los mapas clásicos. Voy a asumir que ustedes conocen las reglas clásicas de Aventureros al Tren puesto que van a necesitar en primer lugar tanto las cartas de vagón de uno de los juegos clásicos como 40 vagones para cada jugador que deben sacar ya sea de Estados Unidos o de Europa. Entonces, primera diferencia. Nótese que dije 40 vagones y el juego clásico viene con 45 vagones por lo cual deberán dejar 5 vagones en su bolsita muy bien ordenados y apartados para no alterar el juego. Entonces, durante la preparación lo que vamos a hacer es colocar un mapa boca arriba vamos a dejar ordenados, no así tirados como los tengo yo todas estas losetas de tramos porque si se fijan en el mapa de Francia prácticamente no hay ningún tramo con colores esto es un tramo de color gris, es decir, comodín pero todos estos que están tachaditos se ven los rieles nada más eso significa que esa vía no ha sido construida para poder ser construida nosotros debemos colocar uno de estos marcadores ahí es decir, al principio de la partida no tenemos idea de qué color son las rutas estas se van a ir colocando en el tablero a medida que vayamos jugando entonces, en la preparación, como ya dije colocamos todas estas losetas muy bien ordenadas a un costado del tablero cada jugador va a recibir su marcador de puntuación de manera habitual y luego va a recibir 8 cartas de vagón 8, no 4 creo que en el juego básico eran 4 aquí son 8 cartas de vagón iniciales y luego va a recibir 5 cartas de destino que son estas de acá que evidentemente tienen a Francia por el reverso no son las de lejano este entonces, cada jugador va a recibir 5 de estas cartas de destino de las cuales debe conservar al menos 3 todo lo que les acabo de indicar está aquí resumido es decir, las diferencias con el juego básico son que vamos a recibir 40 vagones en lugar de 45 y que vamos a sacar 5 destinos de los cuales conservamos 3 y además vamos a recibir 8 cartas de vagón otra cosa que acaba de destacar es que esta versión del juego cuenta con 2 bonos de fin de partida que son el trotamundos y la línea continua más larga entonces, él o los jugadores que logren esto van a recibir 15 puntos de victoria y él o los jugadores que logren esto van a recibir 10 puntos de victoria recordemos que la línea continua es sin ramificaciones y que en este caso solamente consideramos los destinos que el jugador haya completado obviando cualquier destino que no haya logrado completar entonces, al final de la partida tenemos estos 2 bonos adactivos ¿qué otras normas adicionales hay? la primera diferencia está cuando tú eliges la acción de robar cartas las cartas de acá se roban con normalidad es decir 2 cartas ya sea 2 de la oferta 2 del mazo o una y una es aceptando si tú robas una locomotora abierta en cuyo caso vas a poder robar una sola hasta todo esto es todo igual la diferencia está en que luego de robar cartas tú debes construir un recorrido es una obligación para lo cual tomo cualquier loseta que esté aquí disponible y la coloco sobre el tablero en un recorrido que tenga el mismo largo en este caso he tomado una loseta naranja de 5 entonces digamos que la quiero construir aquí y la construyo entonces así vamos dándole color al mapa en este sentido a medida que uno va robando cartas no tiene bien claro de qué color van a ser los recorridos entonces hay 2 estrategias hacer un bluff y poner un recorrido en un lugar donde uno no quiera o tal vez ponerse el recorrido para uno cambia bastante la dinámica del juego qué normas hay que tener en cuenta en el momento de construir un recorrido evidentemente sólo puedes construir los que están disponibles aquí en la reserva debes colocar un recorrido del mismo largo es decir aquí se colocó uno de 4 y aquí uno de 5 en el caso de los tramos dobles o triples hay que tener en cuenta que con 2 o 3 jugadores solamente se va a poder utilizar uno de estos tramos como en casi cualquier juego de aventureros al tren y por lo tanto los otros 2 estarán bloqueados no sólo para ser usados con vagones sino que tampoco podemos construir los otros 2 enlaces es decir aquí máximo va a poder haber una loseta y una vez que esté reclamado esto no se van a poder colocar más losetas solamente una loseta de color puede ir ahí durante todo el juego en cambio con 4 o 5 jugadores los 3 se pueden construir evidentemente en distintos turnos un jugador en algún momento puso ese otro jugador puso ese y digamos que después se construye otro como este entonces en distintos turnos los recorridos dobles o triples van a poder ser construidos la otra peculiaridad está aquí en los recorridos o tramos o trazados más bien estas cosas se llaman trazados que tienen cruces así por ejemplo esto se cruza hacia acá esto hacia allá y esto hacia allá en el momento en que yo coloque esto eso significa que este trazado acá y este trazado acá nunca podrán ser tan poco construidos no se pueden colocar los recetas ahí y tan poco vagones solamente podría yo después con posterioridad colocar este de acá si por el contrario digamos que alguien coloca esto entonces este tramo queda inhabilitado y luego alguien podría colocar este o bien colocar ese es decir los tramos que se cruzan al momento que se construye uno de los recorridos entonces ya los otros tramos quedan inhabilitados porque esto por ejemplo hacer algo por el estilo así no está permitido tampoco está permitido que si hay vagones aquí después yo haga eso es decir una vez que un cruce es ocupado o reclamado con un recorrido construido entonces ya no se puede colocar otro tramo o construir otro recorrido ahí entonces esas son las reglas especiales como ya dije cada vez que tú robes cartas de vagón tienes la obligación de colocar un recorrido les recomendaría ordenarlos sobre la mesa por largo más que por color entonces ya sabes que de largo 5 estos son los que están disponibles y etc eso hace que se agilice bastante la partida la segunda acción que puedes realizar durante tu turno es evidentemente reclamar un recorrido para lo cual de la manera habitual debes gastar las cartas que se requieren del color necesario por ejemplo en este gris podrían ser cartas de cualquier color acá son 4 cartas azules 4 amarillas o 4 verdes siempre mezclando con la cantidad de comodidades que desees y la diferencia en este mapa está que como es evidente ninguno de estos trazados puede ser reclamado solamente podemos reclamar aquellos recorridos que han sido construidos o aquellos que vienen pre-impresos en el tablero como ese gris que si alguien trazó este ya queda deshabilitado o esos de ahí que tienen un par de colorcitos que también están al principio de la partida el resto de los recorridos debe ser primero construido para poder ser reclamado entonces podría ocurrir que en uno de tus turnos tú construyas uno para poder reclamar pero mientras pasa la ronda otra persona te quita tu recorrido los costos siguen siendo los mismos hay una diferencia en el caso de los ferries para quienes solamente han jugado el mapa de Estados Unidos y no conocen esto estas rutas que tienen al menos una locomotora en ellos hay unas en este mapa hay solo uno si hay solo de uno pero en este caso lo que significa es que vas a necesitar cinco cartas evidentemente de cualquier color pero al menos una de ellas tiene que ser una locomotora eso es un ferry esa sería la diferencia la otra diferencia está al momento de robar cartas de destino puesto que tú robas cuatro cartas de las cuales debes conservar al menos una y las que no quieras las colocas bajo el mazo de cartas y finalmente la otra diferencia está durante la puntuación dado que tenemos como ya dije dos bonos que un jugador se puede ganar uno o los dos y como siempre en caso de empate todos los empatados reciben estos bonos pero además hay que tener en cuenta que hay algunos objetivos o destinos me da por decir los objetivos que llegan a una zona más que una ciudad entonces por ejemplo tenemos un recorrido que va de Toulouse a Córcega y si nos fijamos fijamos en el mapa Córcega está por aquí abajo todo esto representa el área de Córcega es muy importante tener en cuenta que si yo tengo este recorrido y digamos que este este punto de acá no está conectado con el punto de acá es decir yo no puedo usar o decir que saben que yo vengo para acá llego hacia acá subo hacia acá y me doy para allá no esos puntos no están conectados son puntos independientes por lo tanto si quiero hacer otra conexión debo hacerla por otro lado lo mismo ocurre en los casos de la zona de España Italia Suiza Alemania y Bélgica es decir si yo llego acá a Suiza no puedo decir después que salgo por allá y esas son básicamente las diferencias cabe destacar que yo he hecho uno de mis clásicos reglas a la JCK en la cual no solo he incluido las reglas nuevas que en este caso están con azul y cursiva sino que he incluido todas las reglas para quienes quieran tenerlo de referencia así pueden saber cuáles son todas las reglas del juego y en el caso que quieran saber solamente las diferencias con el juego o con el mapa de Francia simplemente deben dirigirse a los textos que están en celeste y cursiva entonces en eso consiste el mapa de Francia para aventuros al tren recuerda que las reglas del mapa del lejano oeste estarán disponibles en un video paralelo y también no olvides ver el JCK o Pira como siempre si este video te fue útil para conocer las reglas o saber si se trata de un juego que te gustaría adquirir o no que por cierto es muy bueno por favor dale un me gusta a este video suscríbete a mi canal activando la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en ver mis nuevos videos y nos vemos en un próximo episodio de Jugando con Kety hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!